Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? Vamos a por un dictado. Explicamos como siempre brevemente cómo lo vamos a hacer y nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es leer juntos el dictado. Una primera vez lo leeremos juntos y el segundo paso será escribir lo que yo vaya diciendo. En la segunda lectura que hagamos vosotros tendréis que ir escribiendo todas las palabras que yo vaya diciendo. En tercer lugar, haremos una tercera lectura en la que ya sabéis que podremos corregir o completar las posibles palabras que no nos haya dado tiempo a escribir o en las palabras que hayamos tenido alguna duda. Y por último, en cuarto lugar, corregiremos el dictado. Ya sabéis lo que tenemos que tener preparado. Lápiz, grafito y lápiz rojo con la punta bien afilada. Una hoja de cuadros bien graduada. Y ponemos nuestro nombre, la fecha y el título. Y ya sabéis que el título siempre es dictado. Y empezaremos. Nuestro dictado de hoy va a tener cuatro frases. Va a tener cuatro oraciones. Ya estamos preparados. Así que vamos allá. Vamos con el primer paso, que es leer juntos el dictado. Lo leo y me escucháis con atención. Cecilia vive en Ceuta. Punto y seguido. Ceuta es una bonita ciudad bañada por el mar. Punto y aparte. En el mar viven peces de muchas especies. Punto y aparte. Yo fui a Ceuta con mis padres. Punto y final. Vale. ¿Os habéis fijado? Hoy tenemos varias cosas en las que tenemos que prestar atención. Una de ellas es en los puntos y seguido y en los puntos y aparte. Porque hoy tenemos un punto y seguido y dos puntos y aparte. Así que prestad mucha atención cuando yo lo vaya diciendo. Y acordaos que siempre ponemos con rojo, es decir, con mayúscula, todas las palabras que son nombres propios, es decir, nombres de ciudades, nombres de personas y después de un punto. ¿Vale? Cuando comenzamos una oración. Porque aparece una ciudad que es Ceuta, que es el nombre de una ciudad. Así que atentos para cuando yo lo diga y aparezca la palabra en el dictado. Vamos allá. Vamos con el segundo paso, que es escribir el dictado. Lo hacemos como siempre. Yo leo la frase, separamos las palabras con palmas y luego la escribimos. ¿Vale? La primera frase es. Cecilia vive en Ceuta. Venga, dad palmadas conmigo. Separamos. Una, dos y tres. Cecilia vive en Ceuta. ¿Cuántas palabras tenemos en esta oración? Cuatro. Como estáis viendo en el ordenador. Así que ahora lo dicto más despacito y comenzamos a escribir. Cecilia vive en Ceuta. ¿Vive? en Ceuta. Acordaos que Ceuta es el nombre de una ciudad. Vale, punto y seguido. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos una nueva oración, pero en la misma línea en la que hemos terminado la anterior, siempre y cuando nos quepa. Claro, si no nos cabe nos pasamos a la siguiente, pero si nos cabe tenemos que seguir en la misma línea en la que hemos terminado. Justo después del punto contamos dos cuadraditos y empezaremos a escribir la siguiente oración, que es la siguiente. La leo y la separamos con palmas. Es larga, así que prestad atención. Ceuta es una bonita ciudad bañada por el mar. Separamos las palabras con palmas. Ceuta es una bonita ciudad bañada por el mar. ¿Cuántas palabras tenemos? Nueve. Nueve palabras. Que voy a dictar ahora más despacito y comenzamos a escribir. ¿Vale? Comenzamos oración, así que la primera ya sabéis cómo tiene que ir. Empiezo. Ceuta es... Una bonita... Una bonita... Teuda... hyp al sur. Bien, voy a levantar. ¿Quién? ¿ anymore? Yo... You,ę? Tú va. Teuda... Ya se va. tough quand 1983 bañada. Es negativo. Buena atшta people. ¿Myablo es la intenación crimen? Tú sa figured, soy guía bajo. ¿Se shield? Bañada por... ...el mar. Punto y aparte. Ahora es punto y aparte. Eso quiere decir que la siguiente oración la escribimos en una línea nueva. Leo la tercera frase, ¿vale? Y separamos las palabras todos juntos. En el mar viven peces de muchas especies. Venga, con palmas. Una, dos y tres. Entonces, en el mar viven peces de muchas especies. ¿Cuántas palabras tenemos? Ocho, como veis en el ordenador. Así que, vamos allá. Lo dicto más despacito y vamos escribiendo. Acordaos que hemos dicho punto y aparte. Comenzamos en una línea nueva. Y frase nueva. Así que la primera letra, ¿cómo va? Vale, vamos allá. En el mar... ... ... ... ... ... ¿Viven peces? ¿Viven peces? ¿Viven peces? ¿Viven peces? Punto y aparte. Ya tenemos la tercera oración. Vamos a por la cuarta y última. La leo y la separamos. Yo fui a Ceuta con mis padres. Vamos allá con las palmas. Yo fui a Ceuta con mis padres. ¿Cuántas palabras tenemos? Tenemos siete palabras. Preparamos lápiz rojo y lápiz de grafito. Y como hemos dicho punto y aparte, comenzamos la oración en una línea nueva. Y acordaos de que Ceuta era el nombre de una ciudad. ¿Vale? Venga, preparados que voy. Yo fui... A Ceuta... Con mis... Padres. Punto y final. Ya hemos terminado nuestro dictado de hoy. Así que ahora vamos a pasar... A la tercera fase, que consiste en repasar el dictado mientras lo escuchamos. ¿Vale? Lo voy a leer una tercera vez. Vosotros lo vais leyendo a la vez que yo. ¿Vale? Vais completando las palabras que no os haya dado tiempo a escribir. O corregís las cosas que os vayáis dando cuenta que tenéis mal. ¿Vale? Empiezo con la lectura. Cecilia vive en Ceuta. Punto y seguido. Ceuta es una bonita ciudad bañada por el mar. Punto y aparte. En el mar viven peces de muchas especies. Punto y aparte. Yo fui a Ceuta con mis padres. Punto y final. Os dejo unos segunditos para que terminéis de repasarlo. De corregir las cosas que necesitéis corregir. O de completar las cosas que necesitéis completar. Y pasaremos a la cuarta fase. Pasaremos al cuarto paso que es corregir nuestro propio dictado. Así que ya sabéis. Preparamos una pintura verde con la punta bien afilada. Y os voy a proyectar el dictado en el ordenador. Para que poco a poco y despacito vayáis corrigiendo el dictado. Ya sabéis que las palabras que hayamos escrito mal nos fijamos en qué nos hemos equivocado. Y las copiamos tres veces. ¿Vale? Justo debajo del dictado o por detrás en la hoja. Pero fijándonos bien en por qué nos hemos equivocado. Ahí os lo pongo. Y os lo pongo. Y lo vamos corrigiendo poco a poco. ¿Vale? Fijándonos bien. Como vosotros sabéis. Y esto ha sido todo por hoy chicos. Un beso gigante para todos y para todas. ¡Mua!